¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les tengo un video sumamente especial y diferente porque ¿qué creen? Les voy a presumir toda la ropa que me llegó de Shein. Así es. Voy a armar algunos outfits con estas cositas que me llegaron, no sin antes presumirles que me llegó. Y al final una pasarela de moda y de cómo pueden hacer diferentes outfits. Obviamente les voy a dejar aquí abajo en la descripción todos los links por si les gusta alguna prenda en específico que yo sé que sí les va a gustar. Y obviamente les voy a dejar un código de descuento para que bañan y se consientan y se den un regalito a ustedes mismos. Me llegó esta chamarrita amigos, me fascina, es como una especie de pana y el color como un café, café, es cortita y la verdad es que esta es, si les soy sincera, de mis prendas favoritas que me llegaron. La podemos combinar con muchas cosas que enseguida lo vamos a ver. No sé si ustedes sepan, pero yo soy muy fanática de usar jeans cómodos. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no usas cosas entalladas? Porque no me gusta, no me gusta, no lo disfruto, me incomoda. Y me llegaron estos jeans, que si les soy sincera... Amigos, son comodísimos, son guanguitos, son altos, me encantan los jeans altos, que quedan a la cintura. Y tienen un corte maravilloso, porque, ¿qué creen? Lo pueden usar con diferentes cosas, con botas, se los pueden doblar, se los pueden dejar desdoblados con tenis. O sea, millones de opciones, literal, el cielo es el límite. Mi siguiente adquisición fueron estos shorts, amigos. No saben lo cómodos que están, porque son a la cintura, cosa que está muy a la moda. Ahorita, todo el tiempo, ya todas las cosas a la cintura es lo de moda. Y, amigos, ya están súper guanguitos, entonces no, tampoco te quedan entallados y no quedan como... Entonces, para un momento de verano, calorcito, playita, están maravillosos. La siguiente prenda, amigos, es este vestido espectacular, que ustedes claramente lo van a ver ahora que les haga mi pasarela y mis outfits. Pero realmente estos son los típicos vestidos que te salvan para cualquier ocasión. Realmente hay de muchísimos colores, o sea, yo escogí este porque me gusta el amarillo. Viene con su cinturoncito para que tú lo aprietes o lo dejes guanguito, o sea, tú lo puedes utilizar realmente como quieras. Y la verdad, amigos, es que este es un tip que seguramente muchos saben, pero yo me quiero sentir fashion blogged y se los voy a enseñar. Este tipo de cortes a cualquier tipo de cuerpo le queda sensacional. Si eres de espaldita un poco más angosta, si eres un poquito de espalda más ancha, si igual no tienes tanta cadera, si igual no tienes tantas boobies, si tienes muchas. O sea, este es el típico corte que a cualquier cuerpo, no importa cómo sea tu cuerpo, le va a ir bien. Y dado que este tipo de vestidos nos hacen un cuerpo maravilloso a quien se lo ponga, igual pero en otro color. Es el mismo corte, son de estos que van como alto, te descubre tu bracito, viene con su cinturoncín para que te lo aprietes aquí, es súper sueltito. Y la verdad, amigos, es que se los juro, este tipo de vestidos de verdad nos salvan para cualquier situación, porque si es algo casual, lo pones con alguna sandalia, si es algo un poco más formal, te pones un tacón, si quieres estar como un poco más relajada, te pones unos tenis, una chamarra de mezclilla. O sea, de verdad que puedes hacer cualquier tipo de combinaciones, y es un vestido que te va a resaltar tu figura, porque realmente son estos que nos ayudan a cualquier tipo de figura. Amigos, la siguiente prenda, la verdad es que no es para andar exhibiendo por el mundo, porque pues es una pijama, pero 100% necesitamos este tipo de pijamas que sean en par. Yo normalmente luego acostumbro a dormir como que pants y cualquier blusa, pero de repente en alguna ocasión me tocó ir en pijama a algún evento, como trae tu pijamita más linda, y yo no tenía pijamitas lindas. Así que encontré este parecito de shorts, porque la neta, seamos sinceros, está haciendo un calor impresionante, pronto cambiarán la estación, y pues ya será frío, pero por lo tanto y por mientras, es este shortsito con esta camiseta, que la neta me encantó, porque es como un crop topcito, y es magnífico para dormir, estar suelta, libre y magnífica. Mi siguiente prenda es una chamarra de mezclilla cortita, amigos. No saben cómo adoro este tipo de chamarras, y lo mejor es que viene con su hoodie, y esto nos hace pensar que abajo traemos algo más. Miren nada más las mangas también, es como que traemos abajo una sudadera y arriba la mezclilla, pero realmente es una misma. Y también me encantó, amigos, porque esta también es cortita, entonces realmente es para que te lo pongas encima, estar súper fashion y súper cool. Mi siguiente outfit es un conjuntito, que realmente no tengo mucho de estos, entonces por eso estos me encantaron. Amigos, son estos shortsitos, que van obviamente hasta la cintura, y este topsito, bastante sensualón, que es cortito, entonces es también un tipo de ropa que a cualquier cuerpo nos marca más la cintura, no importa cómo sea tu cuerpo. Yo, por ejemplo, no tengo tanta cintura, pero a mí lo que me ha funcionado de esta moda, es que me marca mucho más la cintura la ropa que se utiliza más ahora a la que se utilizaba antes. Entonces, este conjuntito es uno de ellos, que al ser tan acinturadito, hace un lindo cuerpo, y también lo puedes usar para estar relajada, en la playita, en una alberquita, pero también le pones un toque como unos taconcitos, y se vuelve algo súper elegante. Ay, amigos, mi siguiente prenda es lo más delicioso del planeta. Es un jumpsuit, un poco, les llaman de diferentes maneras, pero bueno, yo lo llamaré jumpsuit. Amigos, es todo, o sea, uno completo, y es como de telita, como de pants, que se estira, entonces esto, una chamarrita, tus tenisitos, y se ve divino, es súper cómodo. Ya sé que ya se los había mencionado, amigos, pero yo no soporto, no soporto tener ropa tan ajustada, me siento incómoda. Para mí lo más importante es que uno esté cómodo, punto. La siguiente prenda, amigos, también es un conjuntito, que me pareció divino, porque es como también estilo pants. Miren esta playerita, es también crop topcito. Sus shortsitos también altos, con el cinturón sin. Y es como el pasado, amigos, lo puedes usar como mejor te convenga. Otra vez, ya sé que ya lo repetí 30 veces, está súper cómodo, súper padre para ponerse. Miren, es de resorte, o sea, ni siquiera es como que... No me cabe. Estas son de las mejores cosas que puedes tener en tu closet, porque 100% te ayudan, nunca te van a fallar. Amigos, y retomando los vestidos que nos ayudan a tooooooooodos. Este es uno de florecitas, es un escote en B, y trae su cinturón para que tú lo ajustes a la altura que tú desees, que tú quieras. Son estos que te salvan, la tela súper ligerita, no son de esos que, ay, cómo sudan, o que se te pegan, cero. Tienen estos cortecitos debajo, en la parte final de la pierna, para que salga tu piernita. Maravillosos, amigos. No se preocupen, no se preocupen, porque yo nada más se los estoy enseñando así, pero realmente estoy haciendo como una reseña de cada uno, pero realmente ahorita van a ver cómo se los pueden poner, de qué diferentes maneras, o sea, ustedes no se preocupen. Y el último, pero no el menos importante, amigos, miren este como overallcito de shorts. Te lo puedes poner con cualquier cosa de verdad, o sea, te lo puedes poner incluso si está haciendo un poquito de frío, puedes ponerte una de manga larga abajo, o un topsito y que esté más para la playita, o sea, estas también son el tipo de prendas que tenemos que tener en nuestra casa, porque 100% nos salva, nos salva de cualquier situación. Y recuerden que en su closet siempre tenemos que tener prendas que nos encanten, que las podamos variar, que no sea cómoda y siempre se ponen lo mismo, sino que puedas darle diferentes toques y se vea completamente diferente. Entonces, amigos, hasta aquí mi reseña de todos los productos que me llegaron, pero ahora sí viene lo interesante. ¡Vamos a la pasarela! ¡Woo! ¡Vamos a la pasarela! 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 I've been in love and lost my senses spinning through the town Soon or later the fever ends and I wind up feeling down I need a man to take the chance for love and friends high enough to last So when the night falls, my wind has fallen Oh, I wanna dance with somebody, I wanna feel the heat with somebody Yeah, I wanna dance with somebody, this is somebody who loves me Oh, I wanna dance with somebody, I wanna feel the heat with somebody Yeah, I wanna dance with somebody, this is somebody who loves me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!